Digan lo que digan, y habiendo juegos al por mayor, nadie puede negar que Doom Eternal es el mejor videojuego cristiano que puede existir en este planeta y en otras realidades. Y como todo buen juego cristiano, debe de estar acompañado de excelente música cristiana. No, amigos creyentes, esto no es una burla. ¿Qué otro mensaje es el que puede tener el hecho de luchar contra las huestes del infierno que intentan sustraer cada alma para un uso malévolo? Precisamente ese es el motivo de este juego. ¿Su historia? Pues tal vez el lore que rodea a Doom no es importante, según las palabras del mismo John Carmack, y eso en apariencia de acuerdo a lo visto con las primeras entregas de Doom, que estuvieron rodeadas de mucha controversia por el contenido que estos juegos mostraban. Sin embargo, en los actuales juegos vaya que sí tienen importancia, ya que explican el motivo de los eventos que se desarrollan en Doom, tanto en la edición 2016 como en Doom Eternal, de 2020. Eso sí, si Doom 64 funciona como nexo para dichas historias, aunque las fuentes oficiales no mencionan algo al respecto, pues de manera tan evidente es una manera de cómo establecerlo. Es decir, es un secreto a voces que existe esta conexión. Pero lo que nos trae este video no es la historia en sí, que de por sí misma ya resulta muy interesante y que con el reciente DLC se respondieron muchas preguntas al mismo tiempo que se abrían muchas otras. Esto no es en relación a ellos, sino en relación a la música, a la banda sonora. Si eres nuevo en este canal y llegaste a este video solo porque viste en el título Doom Eternal, tengo que ponerte en contexto. Si das un vistazo a todos los videos que tengo, verás que soy un tipo al cual le gusta mucho hablar sobre audífonos. ¿Por qué? Porque, mi amigo, qué manera de escuchar música. Especialmente si se trata del soundtrack de este épico juego. Uno de mis objetivos es dar a conocer ciertas cualidades que puede probarse con algún audífono porque este mundo resulta sumamente amplio. Y la mejor manera de conocer qué características tiene un equipo de audio es, obviamente, con la música. Cada detalle que pueda descubrirse en la música es sumamente importante ya que revela lo que el compositor quiso expresar en ella misma. Así que, este video, dentro de este video, vas a ver la descripción de algunas pistas con ciertos detalles a encontrar y algunas curiosidades que existen en torno a ellas. Ahora, para la audiencia que sigue mis videos desde hace tiempo, este es otro video de mi sección Charlas Audiofilomelómanas, en donde comparto algunos detalles con sentido audiófilo y melómano, por si el nombre no quedaba lo suficientemente claro, aunque esta va a ser muy diferente a los anteriores, por dos razones. Uno, en esta ocasión, no tengo que preocuparme por el copyright, o eso creo. Ya lo veremos más adelante. Y dos, así tendremos varias pistas sonando en el fondo y pondré cierto énfasis para que escuchen los fragmentos de los que estoy describiendo. Ahora, como ya es costumbre, sugiero que utilicen sus audífonos para mejorar una experiencia bastante inigualable, aunque, en la parte de la canción final, haremos un pequeño experimento que requerirá no usar de los auriculares. Justo la primera pista que escuchamos al inicio, al inicio de este video, es llamada tal cual, el Dr. Samuel Hayden, o, alerta de spoiler, Samuel Maker, pronuncia You can't just shoot a hole into the surface of Mars, en aquella misión donde precisamente el objetivo es hacer un agujero en la superficie de Marte con la BFG-1000. Desde hace mucho notamos que el juego no se toma tanto en serio la tarea, puede tomarse en serio a sí mismo, pero la epicidad que llega a producirse es lo que opaca por completo dicha ironía, partiendo y rasgando a la mitad cacodemons, simps, zombies, aracnotrons y demás demonios que se presentan dentro del juego. En dicha pista tenemos un sonido que combina los elementos de un ritmo de gent, un subgénero del heavy metal que utiliza guitarras eléctricas sumamente distorsionadas al grado que llega a considerarse más que un subgénero, un estilo más de la rama del metal, donde existe la participación de dichos instrumentos de una manera muy, muy rápida y enérgica. Estos recursos los veremos constantemente a lo largo de todo el soundtrack, compuesto por 59 pistas en total. Quien pudo ver mi video de los Fio FH3 y de los Blom BL-03 sabrán que utilicé una pista muy representativa de este soundtrack, porque precisamente son de los auriculares donde hace una sinergia extraordinaria y además es la representación de un Giant Killer. Aquí podemos añadir a la fórmula, obviamente a los Urbanphone, a los Legacy 3 y la más reciente adquisición, los DUNU de K3001 Pro. En los Fio FH7 también existe una participación asombrosa al escuchar este soundtrack. Y bien, por supuesto que no podemos hablar de lleno del soundtrack si no contemplamos a la mente creativa, Mick Gordon, un compositor de origen australiano que ha realizado varios trabajos relacionados con la industria de los videojuegos, de las cuales resalta Wolfenstein, The New Order, y también The Old Blood, Prey contribuyendo a la banda británica de Bring Me to the Horizon, y por supuesto lo que nos lleva a este video, la realización del soundtrack de DOOM de 2016 y de DOOM Eternal. Este soundtrack, el de DOOM Eternal, tuvo cierta controversia por varias situaciones que empañaron un poco el trabajo realizado, como el hecho de haber salido un mes posterior a la salida del juego, las diferencias creativas que tuvo la distribuidora Bethesda con Mick Gordon, o que algunos jugadores mostraran su descontento porque este soundtrack mostraba un menor rango dinámico en comparación al juego de 2016, especialmente las pistas que llegaban a repetirse, por lo que la calidad y la expresión creativa de Mick Gordon bien pudo haber sido mermada por los problemas internos que habían surgido con la empresa. O tal vez no se estaba entregando un producto con el resultado real que debería de haber tenido, es decir, un soundtrack de una excelente calidad sonora. Las especulaciones y críticas fueron persistentes durante varios meses entre la comunidad, e incluso el productor ejecutivo Marty Stratton se pronunció en redes como Twitter y Reddit, que estaba al tanto del descontento de los fans, justificando de cierta forma el por qué solo Mick Gordon pudo editar, masterizar y mezclar 12 de las 59 pistas de la banda sonora, que los extractos que mostraban el rango dinámico bajo era del soundtrack del videojuego y no de la banda sonora que realmente saldría a la venta, y que ello explicaba el bajo desempeño, entre muchas, muchas otras cuestiones. Cada evento tuvo como resultado la salida de Mick Gordon, no solo del trabajo musical del DLC que recientemente salió, es decir, The Ancient Gods, siendo sustituido por Andrew Halsholt, un buen trabajo por cierto, sino que Gordon pronunciara su incertidumbre si volviera a trabajar en componer la banda sonora de alguna otra entrega de Doom. El trabajo de Halsholt también es increíble, pero ciertos fans, por supuesto, que expusieron que extrañarían el trabajo de Gordon en redes sociales, pues especialmente porque ya estaban consolidados dentro de la anterior entrega su trabajo. Y bien, una de las primeras pistas que veremos con profundidad es precisamente The Doom Hunter, precisamente como su nombre lo dice, ocurre en el momento en el que nos enfrentamos a ese demonio creado por el Hell's Priest, Diego Ranak, el bajo dentro del inicio hace una tremenda presencia, como lo podemos notar incluso en la pista, producido por supuesto por la acción de las guitarras eléctricas distorsionadas, el poder de la batería. El dubstep también aquí se hace presente y no es para menos, nos estamos enfrentando a una creación demoníaca que tiene un deslizador tecnológico, cuyo propósito solamente es la cacería del Doom Slayer. Así que, ¿quién dijo que la magia negra y la tecnología no pueden llevarse si es que bien pueden crear un arma de destrucción masiva? Criatura que cuando la venzas, sentirás que puedes desgarrar cualquier demonio que se te ponga enfrente. No, amiguito. Esas cosas las verás en más ocasiones a lo largo de todo el juego como enemigos casuales. Así que, no te sientas tan importante. Por otro lado, esta pista es buena para ver cómo se comporta un audífono ante un sonido tan congestionado de elementos que suenan masivamente en un sentido mucho, mucho más que enérgico. Tarea que los FIO FH3, los Orbanphone y los DUNU DK3001 Pro hacen de maravilla. Ahora, ¿quieres ver qué tan épico es el desempeño del bajo de tus audífonos? Prueba con The Cold Space. El propio bajo, las guitarras eléctricas modificadas y la acción imponente del bombo en la batería es lo que escucharíamos en el diccionario al buscar el género de Gent. O Gent. Si es que este tuviera sonido, obviamente. En una amalgama con dubstep bastante bien realizada. Escuchemos. Ahora, dentro del segundo 38 notamos un ruido muy particular. Se dice que el propio Mick Gordon utilizó una sierra eléctrica para producir tal sonido. ¿Qué tan grandioso debe de ser eso? Escuchemos. La comunidad de internet es tan maravillosa que crearon una joya como esta a partir de este fragmento. El tiempo de encantación es tan maravillosa que crearon una joya. falta un tifo con su origen, A partir del apellido muy particular y que crearon una joya como esta a partir de este fragmento. Tan absurdamente épico que el propio Mick Gordon comentó el video Imagina la reacción del sujeto que hizo esa obra maestra Fue como cuando Royce puso un comentario en uno de mis videos Pero sí, dentro del bajo se puede expresar dentro de esta canción Aparte de esto mismo, tenemos una energía impresionante Que pocos audífonos se llegan a adaptar correctamente a él Sin caer en la distorsión o en el congestionamiento de todos los elementos Y aquí hago referencia nuevamente a los audífonos que ya mencioné Otra alerta de spoiler, los Fidelio X2HR también hacen un desempeño fantástico Completamente fantástico con este soundtrack Ahora, vamos a escuchar un poco más adelante a partir del minuto 406 Una de las joyas que considero que es una de sus pistas más representativas de todo este soundtrack Es The Only Thing They Fear It's You Aquí notamos no solamente la acción de los instrumentos que estamos mencionando Sino una impresionante actuar de la batería Los audífonos que no llegan a ser tímidos con los agudos Revelan la acción rápida del hi-hat Y a un ritmo fascinante dentro de este instrumento Entonces, vamos a escuchar un poco más Y en el segundo 46 tenemos una participación aún más rápida y enérgica de los instrumentos Solo para incrementar aún más la velocidad a partir del minuto 2.19 Ahora, no todo el soundtrack es solo para mover la mata Con intensidad digna del jent y del heavy metal como buen metalhead También tenemos canciones con una ambientación tan inmersiva Que reflejan un paisaje desolado con ambientaciones muy lúgubres y siniestras Que quitan cualquier esperanza de que la humanidad tenga salvación De mis favoritas, Taraznavat y The Betrayer Hacen alusión al soundtrack del primer juego en la pista Vamos a escuchar las comparaciones que tenemos aquí adelante ¡Gracias! 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 De los temas que más me gustan en este estilo El segundo es el de Welcome Home Great Slayer Que, al igual que la anterior pista Hace una referencia a una canción del primer juego de Doom Signed of Evil La ambientación inicia con violonchelos que se encuentran en los extremos de la escena sonora Aunque uno destaca particularmente del lado derecho Escuchamos los sonidos de murciélagos en el fondo En un espacio que produce cierto nivel de reverberación Aquí se pone un poco el contexto de la historia donde ocurre esta pista Justo después de haber perforado el centro de Marte para poder llegar a un portal El Doom Slayer regresa al que por algún tiempo indeterminado Y por causas no bien esclarecidas fue su hogar Sentinel Prime de Argentinor Sitio en el que llegó luego de haber luchado durante mucho, mucho tiempo en el infierno De igual manera, por causas no conocidas, llegó ahí Los Argenta, que son los habitantes de esta zona Tienen un grupo de élite conocidos como Sentinelas Nocturnos Aún no se sabe si dentro del lore este lugar es otro planeta o la tierra de otra dimensión Lamentablemente el lugar también termina siendo invadido y parcialmente consumido por la corrupción del infierno Algunos Sentinelas se aliaron a las hordas de demonios Mientras que otros luchaban una guerra sin sentido que al final fue su propia condenación Ya que los seres que supuestamente habían llegado para protegerlos y brindarles vida eterna Los Makers Realmente los estaban utilizando para la extracción de sus almas Y con ello, la obtención de energía urgent Esta pista principalmente muestra un paisaje destruido Y por ello considero que es una obra maestra al meterte tanto en la escena Si conoces el contexto de la desolación que involucra esta parte del juego Por último, el pequeño experimento que mencioné al inicio del video Es una completa locura y sinceramente desconozco como lo hicieron Hay muchas más pistas igual de grandiosas que las anteriores Pero no quiero hacer de este video más largo de lo que de por sí ya puede ser Sin embargo, te invito a que lo escuches, está completamente libre aquí en YouTube Ahora, sobre este experimento y dependiendo si lo estás escuchando con audífonos o no Vas a distinguir un sonido completamente diferente dependiendo de la situación en la que estés La pista lleva por nombre, Doom Eternal Al inicio nos podemos dar cuenta que inmediatamente hace referencia al primer juego Tanto en algunas pistas de este como en la parte final La instrumentación se hará normal en las primeras partes de la canción Comienza un poco lento, comienza un poco despacio Aunque la velocidad se va incrementando Incluso a partir del minuto 1.43 hacen acto de presencia guitarras eléctricas Como es costumbre obviamente dentro de esta banda sonora Sin embargo, la sorpresa está a partir del minuto 4.20 Intenta escuchar esta parte con los audífonos Y ahora Sin ellos Esas sí son referencias Gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!